Hace frío en mi alma, ya no puedo pensar. Sabes bien que no soy nada, sin ti yo soy nada. Que vienen las flores, que claro brilla el sol, te deseo mucha suerte y que encuentres lo mejor. Que tristes las palabras de aquella despedida, aquellos ojos claros que ya no me querían. Me fui paseando solo, sin nadie a quien hablar. No puedo verlo, no puedo pensar. Después de las noches, de las noches, de las noches, de las noches, de las noches. Que van a ser mi vida, busca un amor para tu vida. Vive tu vida para el amor. Vive tu vida para el amor.